Muchos equipos de acá de Madrid, y no todos de Madrid, sino de todos lados. Damas libres, mixto y mamis. La verdad que una tarde increíble, un poquito calor cuando empezamos, pero empezamos tarde, a 6 de la tarde, así que nada, el primer partido fue medio heavy y ahora está divino, la verdad, buenísimo. Buena convocatoria y gente que vino a acompañar y a ver el evento. Sí, mucha gente, ahí vemos las tribunas casi llenas, tenemos el buffet funcionando, se está vendiendo mucho, tenemos unas hamburguesas muy ricas, cosas ricas también, dulces para comer, así que bien, la verdad que estamos recontentas porque todo un éxito el torneo. Bueno, era un poco la idea, ¿no? En venir, jugar, pasarla bien también. Sí, sí, siempre, siempre el hockey con boca, mucha gente, nos conocemos casi todos, siempre hay gente nueva que se va sumando, así que bien, bien, el club siempre disponible para este tipo de torneos. Somos todos una familia, así que estamos, plantel superior, las chicas chiquitas, las veteranas, todos juntos, y eso está bueno, compartir club. Bueno, pero está organizado por las veteranas, como decís vos. Sí, sí, nosotras organizamos, nos pusimos la camiseta del club y empezamos a laburar todas a pulmón, cocinamos, armamos equipo, unas hicieron el fixture, otras hicieron, cada una tenía una tarea, así que por suerte el éxito se ve en la cancha cuando todos están jugando contentos. Bueno, y tenía un objetivo eso, la idea de hacer esto. Sí, nosotras siempre estamos en movimiento y hay un torneo en Córdoba en abril, así que ahora empezamos la pretemporada en febrero y a prepararnos para el torneo.